Las extorsiones en las obras de construcción se han puesto de moda en Trujillo. Un planteamiento que realizó la Confederación de Trabajadores del Perú para frenar esta situación fue la formación de alianzas entre gremios de construcción civil. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida por la CGTP. Nosotros hemos dicho bien claro y vamos a mantener nuestra posición. Nosotros vamos a salir como CGTP, no vamos a hacer alianza con ningún otro sindicato. Esa es nuestra posición y la vamos a mantener firme hasta el último. Si otras organizaciones salen por su lado, que salgan. No hay ningún problema porque al final también tienen derecho a salir a las calles. Además, el secretario del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la CGTP, Robert Lucero, señaló que urgen nuevos mecanismos para evitar la creación de gremios que se dediquen a extorsionar en proyectos de infraestructura. Aquí tenemos el boom agroindustrial y el boom minero, pero vamos a ver cómo trabajan esos pobres trabajadores de una manera precaria. No le dan implemento de seguridad, no tienen la debida protección. Y el salario, sobre todo, que es un salario bien ínfimo, un salario más bajo de todo el país, es acá en la libertad. De otro lado, el secretario general de la CGTP se pronunció sobre las paupérrimas condiciones en las que elaboran los trabajadores del sector construcción. Si bien es cierto, hay infiltrados, pero nosotros en lo más próximo tratamos de ir a obras y en nuestro local sindical con previos requisitos. Son obreros, si tienen boleta de pago, si están trabajando en el rubro de la construcción, los afiliamos. Nosotros tenemos alrededor de 1.800 trabajadores y hasta ahorita no tenemos ningún tipo de problemas en este aspecto. Finalmente, indicaron que se encuentran a la espera de una respuesta del Ministerio de Trabajo sobre el pliego de reclamos que presentaron hace algunos días, para evaluar qué acciones se adoptarán en el futuro.